La idea nació del Poder Ejecutivo. Según el decreto aprobado, es contar con un mecanismo que permita la explotación racional de los recursos nacionales ociosos y la realización de proyectos de infraestructura. Se trata de, con este mecanismo, aminorar los costos, especialmente hoy que el Estado de Honduras atraviesa una situación fiscal bastante complicada y que, mediante la captación de estos recursos, pueda aliviarse la deuda que tiene el Estado. Durante el gobierno del presidente Porfirio Lobo se han aprobado ocho nuevas medidas fiscales, llamadas por muchos como paquetazos. El gobierno defiende esta nueva medida como un instrumento para evitar el aumento de los impuestos. Cuando miramos nosotros esta legislación que el Congreso de la República está aprobando en función de prácticamente hipotecar los recursos naturales del Estado para adquirir más recursos financieros, monetarios en este momento, y que seguramente estarán direccionados para poder dar más dinero a una campaña del candidato oficial y evitar que pueda perder, como ya aparentemente las encuestas le están diciendo de que no tiene la preferencia del electorado, pues no es de extrañarse este tipo de comportamientos. El problema es cómo va a dejar a un país completamente endeudado, sin posibilidad de maniobra de un nuevo gobierno. Esas son las condiciones en las que nos dejan. Prácticamente van a hipotecar el país sin posibilidad de que el próximo gobierno tenga las posibilidades de acción. El señalamiento de varios economistas es que la captación de estos dineros podía ir al pago de gasto corriente del Estado, como sueldos y salarios, en lugar de pagar a proveedores de medicina, proveedores de servicios o constructoras de carreteras. Con esos valores que obtenga el gobierno, constituir un fideicomiso, un fideicomiso que se destinará única y exclusivamente al pago de la deuda interna de nuestro país, que anda alrededor entre 40 y 50 mil millones de lempiras. Recordemos que cuando este gobierno entró, heredó una deuda interna justificada, documentada de 25 mil millones de lempiras y una deuda no documentada de 20 mil millones. Entonces, se ha venido acarreando esa deuda y ahorita se está buscando un mecanismo de poder pagar y honrar esa deuda con los dineros que se pudiesen percibir, producto del otorgamiento de concesiones mineras, de concesiones de generación de energía eléctrica, de recursos hídricos, de telecomunicaciones, de construcción de carreteras, no hipotecando los bienes. Las primeras empresas oferentes para adquirir estas concesiones son empresas chilenas y peruanas, interesadas en la explotación minera en Honduras. Representantes del gobierno del humanismo cristiano, quien dirige el presidente Porfirio Lobo Sosa, han acusado directamente al antiguo gobierno del Partido Liberal, segundo partido en importancia aquí en Honduras, de haber dilapidado los recursos que eran enviados por apoyo internacional a esta nación y haber dejado una inmensa deuda que acosa a este país. En Tegucigalpa, Honduras, Dazaef Aguilar, CB24 Noticias.